¿Por qué será? ¿Por qué el destino tiene que ser tan injusto? Si sabe cuánto te amo, ¿por qué me hace esto? Ella quería encontrarme y confesarme todo, si supiera que yo lo sé todo. Eso no va a suceder. Nadie se vuelve a meter con Javier. Pero primero lo primero. Siempre quedamos a un paso, a un miserable paso de la perfección. ¡Gracias!